Estos documentos entregados a los alcaldes de los municipios de Alvarado, Casabianca, Coello, Cunday, Falan, Melgar, Piedras, Prado, Purificación, Venadillo, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Fresno, Herveo, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Valle de San Juan, Icononso, Villarrica y Palo Cabildo servirá como herramienta para enfrentar las emergencias por eventos naturales. Este es un insumo donde los municipios tienen la capacidad de efectuar sus planes de contingencia en gestión de riesgo, donde saben cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las debilidades, cuáles son las acciones a seguir en caso de presentarse cualquier tipo de emergencia. Bueno, el impacto de la comunidad de este convenio es muy útil para los municipios porque se fortalecen de una manera explícita, porque lo que se haga de este documento es sale de la misma comunidad de las experiencias, de los eventos naturales que han vivido estas regiones y así mismo se hacen unos parámetros, se toman algunos lineamientos que van a servir para otros eventos parecidos o en su defecto producidos por el hombre. Estos planes municipales de gestión del riesgo formulados por Cortolima no deberán ser un saludo a la bandera, señaló el director de la entidad, Jorge Enrique Cardoso. Esos instrumentos no es para que queden en los anaqueles de la respectiva municipalidad, sino que sean de instrumento de orientación para retroalimentar a diario cada una de las acciones de los comités municipales de gestión del riesgo. Una vez recibidos los planes, deberán ser aprobados por los respectivos consejos municipales de gestión del riesgo y sancionados por las localidades. Además, deberán surtir anualmente una actualización y socializado a la comunidad. Este documento que comenté que la cooperación Cortolima del director Jorge Cardoso va a ser muy importante para nosotros en el municipio de Carmen de Apicalá. Es un instrumento especial, no vamos a guardar en aquel, vamos a tener muy pendiente en el Consejo de Gestión del Riego, vamos a hacer reuniones especialmente para informarles lo que tenemos en nuestras manos y va a ser un instrumento muy especial para nosotros.